qué tal amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa el sementalazo hípico el sementalazo hípico pronósticos la información que llegó para quedarse si querido amigo bueno llegamos en una presentación de super óptice la óptica del momento ubicado en el centro comercial vista play nivel mezanina local m 56 atendido por su dueño el amigo gilbert galicia y atención higuerote barlovento allá en higuerote en el centro comercial papagayo en el estacionamiento del centro comercial papagayo habrá operativo visual y los exámenes totalmente gratuito no un operativo visual que te lleva su super óptice con monturas y cristales a partir de los 10 dólares no esperes que te lo cuente ve al centro comercial papagayo el estacionamiento super óptice para que veas bien así mismo llegamos a una presentación de tu centro hípico grano de oro ubicado en el centro comercial vista play nivel planta baja allí están las mejores subastas los mejores dividendos y la mejor atención en el centro hípico grano de oro bueno las tablas echando candela toda la semana atendida y amenizada por el amigo franco no deje de ir al centro hípico grano de oro el centro hípico del momento bueno sí queridos amigos una semana para el olvido totalmente hay que reconocer que la información no se dio pues la semana pasada pocos aciertos apenas tres aciertos en nuestro pronóstico por acá por youtube nos retiraron una yegua que había trabajado mil en sesenta y mil doscientos en setenta y cinco la yegua venecia queen bueno tuvimos un segundo de infarto allí con el caballo emperador nos tiraron de la tribuna el caballo gran jorge se dio nuestra fría de princesa lucía se dio la yegua swing rain en el caballo normius y lo vimos por acá alertando que el caballo compadre chus podría perderse por el puesto que le tocó bueno no fue una tarde para celebrar más sin embargo bueno al cementar la suípico esta semana viene con todos y escuchen todos nuestros suscriptores de la semana pasada la información esta semana será totalmente gratuita para quienes se suscribieron la semana pasada esto nada más lo hace el cementar la suípico pronóstico porque otras informaciones siempre están mal y todas las semanas te cobran queridos amigos el cementar la suípico llegó para quedarse sin más preámbulo vamos a pasar con la información de esta semana queridos amigos esta semana vamos con todo echando candela en la primera carrera en primer término vamos a estar con la número 2 la yegua de queen nanny la otrora fija del cementar la suípico el cementar la suípico en la carrera pasada recuerden cuando todo el mundo cargaba de línea a money on time el cementar la suípico te envió esta de fija en su bosqueo la yegua de queen nanny como lo mejor del mes y en esta oportunidad será difícil de vencer nuevamente la vamos a acompañar con dos yegua la yegua la número 9 trevo del arte que esta yegua anda muy bien en la cancha me gusta mucho esta yegua puede reaparecer ganando en segundo término vamos a estar con la número 7 en tercer término vamos a estar con la número 7 la yegua perla del tana otra yegua que se ha ido poniendo bien también viene de un corto paro pero la yegua anda muy bien la yegua perla del tana para el cementar la su la número 2 de queen nanny la número 9 trevo del arte y la número 7 perla del tana pasamos así queridos amigos la segunda carrera vamos a estar con la número 2 la yegua martinica esta yegua todos los técnicos dicen que es una campeona dan por descontado el triunfo yo la voy a acompañar únicamente con la número 3 ciertamente el el entrenador ramón garcía no debuta caballo ganando pues o no gana caballo debutante muy pocas veces lo hace bueno pero cuando tiene ejemplares buenos como la yegua linda carter que con esta debutó ganando bueno los caballos pueden salir a groso en el debut en este particular la yegua fans excepción la número 3 se ha visto bien en los trabajos y algo que me llamó la atención él no mueve sus ejemplares en los traqueos y ésta yegua la movieron se ve buena yegua esta yegua fase excepción y la gente de los caracaro tienen cifra de esperanza en esta potranca en el bosque o bueno me dice dice nos decidiremos por una sola será martinica será fax excepción allí veremos queridos amigos pasamos así queridos amigos a la tercera carrera vamos a estar en primer término como en la número 1 la yegua string donatella yo creo que esta yegua es la que hay que ganarse en esta distancia ella es dura 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 en esta distancia va por el puesto 1 un puesto que le favorece cuando agarre la curva ella va a estar en el primer puesto seguramente y van a tener que correrle para alcanzarla en segundo término matar con la número 3 la llevó a señorita xenoma una yegua que está invicta en la distancia a esta yegua también hay que correrle no esta yegua es difícil que se la ganen mi temor es que ella viene alargada pues ella viene de correr los 1600 metros va en parciales cómodos corrió parciales cómodos va a una prueba que va a ser violenta y bueno esa es esa es la inquietud que tengo con esta yegua señorita xenoma la vamos a acompañar también con la número 4 la llevo a brey jole yo creo que esta yegua está transformada la yegua metió tremendos parciales y se mantuvo sacó más ventaja más bien esta llevo a brey jole no se caigan con brey jole en la tercera carrera queridos amigos string donatella brey jole y señorita xenoma en el bloqueo no decidimos por uno una solita sola queridos amigos pasamos así queridos amigos a la cuarta carrera vamos a estar en características fiasco la número 4 el número 4 callo folklor van a tener que bailar joe robo con este templar porque templar de verdad que en sus trabajos previos es lo mejor que he visto de los debutantes y para mí no pierde este caballo el número 4 folklore en la cuarta carrera pasamos así queridos amigos la quinta carrera vamos a estar con dos ejemplares es un match no nosotros nos vamos a decidir por uno en nuestro bosquejo se trata del número uno el callo persecuti no el número uno el callo persecuti un caballo que venía dominando si se quiere fácil la carrera anterior el caballo no hizo el cambio de mano un descuido allí del jockey josé liberto hernández bueno y el caballo lo pasó todo el mundo quedó quinto y cuando hizo el cambio de mano bueno este ejemplar volvió y casi gana la carrera pues allí allí en foto con el caballo danier ol para mí es la primera opción y el otro caballito es el número 5 el caballo de fray un caballo que también tuvo otro piezo el jockey botó el fuete y bueno pudo haber sido otra el resultado de esa carrera esa tarde dominical en la quinta carrera persecuti el defrost para el sementalazo hípico pasamos así queridos amigos la sexta carrera primera válida el 5 y 6 no dejes de sellar tus 5 y 6 vamos a apoyar al instituto nacional de hipódromos e inscríbete a través de la página o regístrate a través de la página inh punto go punto ve apuestas inh punto go punto ve queridos amigos esta sexta primera válida vamos a estar en primer término con el número 5 el caballo string más fue indicado fijo en la carrera pasada por el sementalazo hípico yo creo que este ejemplar de verdad que andaba gordo pues en sus carreras anteriores y sin embargo bueno se lanzó tremendas carreras y en su última bueno ganó pues ganó allí en la sufra pero ganó el ejemplar a ganarse él es el campeón sprint del año pasado hay que quitarle la corona primeramente hay que ganársela este es el caballo campeón en segundo término me voy a quedar con un caballo que han trabajado especialmente para esta carrera el número 9 el caballo maiz tití comey este caballo anda echando candela recuerden que este ejemplar tiene un tiempo de 1.269 para 1.200 que no lo tiene nadie aquí queridos amigos no lo tiene nadie aquí este caballo puede ganar esta carrera porque se los ha ganado también a todos pues y en tercer término voy a alertarle con un caballito que lo dimos en una oportunidad cuando barriguay era línea nacional y este ejemplar le ganó pues fue la maldad en ese momento del sementalazo hípico se trata del número 2 el caballo trago amargo este caballo de los de los trabajos que hay para este clásico esprinter este es el mejor trabajo el caballo trago amargo tiene un trabajo por allí de 1.100 en 68 con 12 de remate sin despeinarse cuidado queridos amigos con el caballo trago amargo el número 2 pasamos así queridos amigos la séptima carrera un clásico también de yeguas vamos a estar con en primer término con la número 5 la yegua charapoa esta yegua me gustaba un mundo pues en la carrera pasada la dimos fija por acá por el sementalazo hípico bueno y nos ganó la yegua señorita xenoma más que la yegua nos ganó el jockey robert caprile pero la yegua tuvo que meter 96 clavados para los 1.600 para ganarse nuestra fija charapoa perdimos allí pues perdimos allí con charapoa en esta oportunidad está mucho mejor que en la carrera pasada y va a ser difícil ganarle a la yegua charapoa en segundo término vamos a estar con la número 3 la yegua avasallante otra yegua que se ha visto muy bien está trabajada para este clásico para esta carrera ella estaba a averiguación en la carrera pasada pero el piloto anterior bueno ya fue suspendido averiguación de esta yegua avasallante estaba para adelante queridos amigos en esta séptima carrera y en tercer término la campeona la otra campeona la llevo a Sandovalera de verdad que yo le vi su antepenúltimo trabajo esta yegua Sandovalera de verdad que me dejó impresionado como lo hizo yo dije cogió la condición nuevamente Sandovalera pero en su penúltimo trabajo pero no me gustó porque la yegua la movieron pues sin embargo es una yegua con bastante clase y en cualquier momento la saca y vuelve a ser la campeona que era la yegua Sandovalera charapoa avasallante y Sandovalera en la séptima carrera para el sementalazo y pico pronóstico pasamos así queridos amigos a la octava carrera vamos a estar con tres ejemplares la número 8 Queen Stroberri esta yegua de verdad que lo está haciendo fenómeno en la cancha es lo mejor el mejor trabajo de todas las yeguas que aquí corren y va a ser difícil ganársela porque ella llegó segunda en su debut esta yegua anda muy bien la yegua Queen Stroberri en segundo término la número 9 Quality Print bueno el eterno hermarque Quality Print hasta cuando bueno le pusieron la gringola en esta oportunidad la yegua se ha visto muy bien en la cancha y bueno esta puede ser la de ella la número 9 Quality Print aunque no la tiene fácil yo pienso que las carreras pasadas fueron más fácil para ella pero sin embargo no se desmerita el chance y en tercer término vamos a estar con la yegua Pound Time la nieta de Medaglia de Oro esta yegua Pound Time nieta de Medaglia de Oro y hermana de Icon esta le pone queridos amigos cuidado y lo sorprende la número 1 la yegua Pound Time en esta octava carrera no se caigan con esa queridos amigos pasamos así queridos amigos a la novena carrera vamos a estar con dos ejemplares yo creo que corren estos dos nada más en primer término a mi me gusta el número 8 el caballo Mike Trusting Mike un ejemplar que es un nieto de Fusaychi Pegasus ¿sabe quién es ese queridos amigos? es el caballo más caro de la historia bueno y este es nieto de ese ejemplar Fusaychi Pegasus el número 8 Mike Trusting Mike estaba en un 70% en su debut ahora el caballo está en un 100% cambió de cuadra y el caballo de verdad que lo que anda es que se quiere matar en la cancha el número 8 Mike Trusting Mike lo vamos a acompañar únicamente con el favorito el número 4 el caballo el de Mabel este es el que carga a todo el mundo ¿no? el primer indicado Mike Trusting Mike se lo ganó en la carrera donde debutaron ambos ante el caballo Bacchiano ¿no? ya se lo ganó ahora bueno el de Mabel tiene una ventaja que tiene dos carreras y bueno a esta carrera no sale de estos dos ejemplares queridos amigos pónganle la firma a ellos dos pasamos así queridos amigos ¿no? a la décima carrera vamos a estar con nuestra línea el 5 y 6 ¿no? una línea de pantalones largos no es otro más que el número 2 el caballo a pistos caballo que lo he visto de verdad inmenso inmenso en la cancha muy recuperado no baja de los 12 de remate el caballo y no es que es 12 de los últimos 200 el caballo es consistente cada 200 metros que recorre este ejemplar de verdad que va a ser difícil que se ganen a pistos respeto a Barriway respeto a Papa Pedro respeto a Daniel Ol respeto al mismo caballo Colosus que es un potro que tiene mucha chance en esta carrera pero al caballo a pistos van a tener que correrle este domingo queridos amigos y va a ser la línea el 5 y 6 de el sementalazo hípico pronóstico el caballo a pistos para el sementalazo todo todito todo para pistos queridos amigos y este va a pagar muy bien bueno si queridos amigos pasamos a la undécima carrera la de recoger los bates la de llevar pan y jamón para la casa el que gana la última carrera lleva dinerito para su casa vamos a estar con 3 ejemplares no vamos a decidir en el bosquejo por un fijo ¿no? pero aquí vamos entonces a dar los 3 ejemplares que nos gustan en el orden de preferencia el número 12 Faito caballo que debutó en 1400 metros es difícil debutar en 1400 metros y debutar ganando y este caballo verdaderamente que no estando en el tope de sus condiciones bueno llegó segundo el caballo picante primera opción para el caballo Faito en segundo término el número 5 el caballo ciclón un caballo que teníamos allí en su carrera pasada donde nos sorprendió el caballo rey patrón bueno este caballo lo teníamos y había tomado la punta y en la curva se veía se perfilaba el ganador de la carrera bueno y nos llegó segundo el caballo ciclón y en tercer término el número 9 Valiente Stein cuidado con este ejemplar Valiente Stein queridos amigos porque este ejemplar de verdad que lo he visto en la cancha pero enorme 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 recuérdense que es de la cuadra ganadora del entrenador Roein dígame y este ejemplar de verdad que le pone un mundo olviden su carrera anterior que todo el mundo lo fue a buscar para darle sus pescozones después tuvo más tropiezos y aún así el caballo no llegó tan lejos Valiente Stein en tercer término para el sementalazo hípico el día sábado en la noche cuando nos confirmen todos nuestros ejemplares bueno les enviaremos uno solo para conseguir allí en la última carrera queridos amigos bueno queridos amigos estamos llegando al final de nuestro programa saludo a todos aquellos amigos del sementalazo hípico que nos estaban preguntando sementalazo porque no ha salido bueno estábamos buscando la información de primera mano para llevárselas a ustedes hoy jueves pues hoy jueves calientica la información y el día sábado por la noche confirmaremos todos nuestros ejemplares queridos amigos y le enviaremos el bosquejo ganador si quieres obtener la información del sementalazo hípico suscríbete al 0424 697 754 recuerden 0424 697 754 para que obtengan la información del sementalazo hípico pronóstico hasta una próxima oportunidad queridos amigos dios mediante un saludo Gracias. Gracias. Gracias.